Todos tenemos tres voces que quieren tener razón. La voz de la cabeza, la del estómago y la del corazón. La cabeza lo piensa, el corazón lo siente, pero el estómago es ese instinto que te dice, ¡vas! El corazón se aferra a lo conocido, el estómago quiere más. La cabeza dice que no, el estómago que sí. Te dice que no dejes nada en el plato, es lo que te mueve a seguir. La cabeza cree que así es suficiente, se pregunta por qué cambiar. El estómago te dice, pon más sabor en tu mesa y date más. Empuja a meterle más color y más fuego a tu vida. El estómago te lleva a probar lo nuevo, a poner modelo en tus comidas. Al final, el estómago siempre gana. Sabor es modelo. El sabor manda.